En este domingo de Pascua, San Lucas nos ofrece una de las apariciones de Cristo resucitado. Cristo llega en medio de los apóstoles y les dice, la paz esté con vosotros. Es muy bonito porque el saludo de la paz, shalom, era el saludo típico entre los judíos y actualmente lo sigue siendo, desear a alguien paz. Por lo tanto, Cristo resucitado, el primer don que trae al mundo y a la iglesia y con el cual nos quiere llenar en este tiempo pascual, es la paz interior. ¿Por qué? Fijaos que en los relatos de la pasión del Señor sorprende que en el momento de la muerte de Cristo se desata el caos en la naturaleza. Es decir, el desorden. Hay un terremoto, se hace de noche en pleno día. Digamos que las fuerzas naturales entran en un periodo de estar completamente revueltas. Pero además, esa falta de paz y de armonía se deja sentir también en el corazón de los apóstoles. Pierden la confianza en sí mismos, se llenan de temor y están en una habitación con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Cristo viene a restablecer de nuevo esa paz y esa alegría. La confianza 100% puesta en Dios, a pesar de las dificultades. La segunda característica que me gustaría comentar de este relato es que Cristo les enseña sus heridas en manos y pies. Y podéis decir, bueno, si es Cristo resucitado, ¿por qué sigue teniendo heridas? Es muy bonito que Cristo muestra las heridas porque son el signo de su amor. Cristo no quiere perder estas cicatrices. De hecho, este texto que vamos a escuchar de San Lucas era uno de los preferidos de San Agustín. San Agustín le dedica nada más y nada menos que ocho homilías a este texto. Y tiene una frase preciosa que dice, Cristo, mostrando a los apóstoles sus cicatrices, les curó las heridas que había en sus corazones. Este es el significado profundo. San Agustín da en el clavo porque Cristo busca sanar interiormente todo ese desorden y todo ese miedo que había en el corazón de los apóstoles. Y son las cicatrices de Cristo las que sanan tu corazón. Esto es bonito porque, igual que Cristo resucitado sigue manteniendo sus cicatrices, también nosotros, a lo largo de la vida y mientras vamos caminando, nos vamos haciendo un montón de cicatrices. Dios sana el corazón, pero a veces esas cicatrices permanecen, pero Cristo las transfigura, las cambia, de tal forma que tus heridas, igual que las de Cristo resucitado, se convierten en luz para el mundo. Cuando tú sientes el amor de Dios, sientes que ha entrado en tu vida y te ha curado, tú te conviertes en un testimonio para los demás de cómo, a pesar de llevar cruces en la vida, Dios te da la fuerza para superarlas. Y lo que tú pensabas que eran heridas, se convierten en unas cicatrices que pueden testimoniar a los demás la fuerza de la resurrección, la fuerza del paso de Dios por tu vida. Y cómo, a pesar de haber sufrido, sin embargo, Dios te ha dado la fuerza, te ha salvado, te rescata y hace que te conviertas en testimonio vivo para los demás. Y la última parte del Evangelio es el broche de oro, pero el broche de oro a toda la vida de Jesús. Porque, igual que los discípulos de Maús, los apóstoles no entienden por qué Cristo tiene que pasar a través del sufrimiento. Porque la vida no es un camino completamente de rosas, sino que en él nos encontramos un montón de espinas. Y Cristo dice, el Hijo del Hombre tenía que padecer para que se cumpliese todo lo que está escrito. Ese, para que se cumpliese todo lo que está escrito, quiere decir que para Dios no hay sorpresas. Que Dios tiene un plan y un proyecto en tu vida. Y que, a pesar de que muchas veces nosotros miramos para atrás y decimos, Dios mío, aquí hay cosas que no encajan en mi vida. En el fondo, todo y absolutamente todo tiene sentido. Entramos en una pregunta muy profunda, que es la pregunta del mal en nuestras vidas y del significado de la cruz en nuestras vidas. Pero Dios es siempre la solución. Y mirando las cosas desde Él, y no con nuestros propios ojos, somos capaces de descubrir que incluso las heridas y las cicatrices tienen un sentido. Y que a veces Dios ha permitido circunstancias dolorosas, no para salvar la situación, sino para salvarnos a nosotros mismos. ¡Qué bonito! Y que a través de la cruz nos ha salvado y nos ha redimido. Y que no hay gloria si antes no cogemos también nosotros nuestra cruz. Por eso, desde la Acción Católica de Toledo, os deseamos un feliz tiempo pascual y os encomendamos en este fin de semana especialmente una intención porque un grupo de matrimonios jóvenes están en el Cristo de Urda haciendo ejercicios espirituales. De igual forma, el próximo sábado, día 21, tendrá lugar una convivencia de niños en el Seminario de Toledo, niños en los cuales están invitados todos los que pertenecéis a la Acción Católica, pero por supuesto, todos aquellos que os queráis libremente unir, podéis ir a la convivencia y uniros también a nosotros en un día de convivencia, testimonios y pasarlo bien. ¡Feliz tiempo pascual!